...todo es tirar el cheque, pero le dije no, 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 todavía no es el momento, porque todavía queda tiempo, son días nada más que vamos a estar viviendo a pleno y finalmente este cheque que estás viendo irá para una gladiadora, la ganadora absoluta y también para el ganador, el flamante gladiador que se lleve los otros 50 millones de guaraníes. Queremos que dimensionen todas las gladiadoras que estamos en instancias finales, últimos programas de esta primera temporada de Calle 7, que dimensionen lo pesado que se siente este cheque y los 50 millones, que solo una, solo una podrá coronarse. Algo que tenemos que destacar es que el gladiador y la gladiadora que se consagren campeones de esta primera temporada de Calle 7 van a estar llevándose como premio 50 millones de guaraníes cada uno. No, no quiere decir que este cheque se va a dividir en dos, no. Hay dos de estos cheques, dos cheques así. Hay dos, para el campeón y la campeona. Este dice campeona, ahí está. Y justo como hoy es el día en el cual Nicole y Iván Iván van a estar enfrentándose, ya les pido a las chicas que ven.